Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en este cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy la maestra Lucia Mendoza Castillo y voy a estar moderando esta mesa que es titulada Opciones Educativas Multimodales en la Educación Superior y que pertenece al programa de maestría en ambiente, sistemas y gestión educativa multimodal más GEM. Esta mesa va a estar conformada, perdón, por dos docentes comentaristas. Les pido por favor, dado que yo no cuento ahorita con su presentación, si se pueden presentar brevemente para que sepamos un poquito de su experiencia, quiénes son y ahorita sigo con la dinámica. Si nos hace favor primero, por favor, doctora. Sí, claro, con gusto. Gracias. Pues un poco replicando lo que lo que mencionaron ayer, entonces igual de manera general, este bueno, soy licenciada en ciencias de la comunicación, egresada de la UNAM. Soy maestra en ciencias, en ciencias, en metodología de la ciencia por el IPN. Soy doctora en socioformación y sociedad del conocimiento por el grupo CIFE, que está dirigido por el doctor Sergio Tobón. Cuento con dos diplomados, uno de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con relación a la comunicación y la mediación tecnológica. Y otro diplomado emitido por la UNADM de la CEP, también en esta misma línea de tecnologías y educación. También cuento con dos certificaciones de conocer en cuanto a asesoría en línea y desarrollo de cursos virtuales. Pues también tengo ya como, pues varios años, ¿no? Este, como asesora en línea, autora, este, diseñadora de cursos en línea. Tengo algunos artículos publicados, he ido a algunos congresos, estoy por ir a otros, ¿no? Tengo algunas ponencias. Y bueno, a grosso modo, este, ese es mi... Mi... Ay, bueno, soy docente con ustedes, invitada de la UNAM en el Poli y, este, y en algunas otras escuelas privadas. Muchas gracias, doctora Leticia. Doctor Gerardo, si también nos ayuda, por favor, con una breve presentación. Gracias. Hola, hola a todo mundo. Pues yo soy sociólogo, desde licenciatura hasta doctorado. Me he especializado en investigación de educación, juventud, trabajo. He tenido algunos proyectos en el ISUE, que es el Instituto de Estudios de Educación Superior, de educación, y la universidad, en la UNAM. He trabajado también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en programación de actividades académicas, en profesionalización, que tiene que ver con el diseño de cursos, la preparación de actividades académicas. Doy clases en la UNAM desde hace ocho años, de metodología de la investigación, a veces clases teóricas, seminarios de elaboración de proyectos, y bueno, a grandes rasgos, eso... También, se me olvidaba también el diseño instruccional para el SUA, que es el sistema abierto y a distancia en la UNAM, y ahora me incorporé a hacer diseño instruccional con ustedes. Ese sería como, a grandes rasgos, lo que hago. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues entonces, además dentro de los comentaristas, perdón, pues dentro de esta mesa están nuestros estudiantes, que nos van a presentar sus avances del trabajo terminal. En un momento les digo el orden de participación. La dinámica es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar su presentación de sus avances de investigación. Yo les aviso un minutito, un par de minutitos antes de que vaya a terminar el tiempo, y una vez que cada estudiante termine, los comentaristas tienen otros 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Recuerden que no hay réplica por parte de los estudiantes. Esta retroalimentación, ustedes por favor anótenla, ya que la pueden revisar después, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores del trabajo terminal. El orden en que vamos a pasar va a ser primero Rosa Elizabeth, después Lilia Robledo, después Jared Carolina, y al último María Guadalupe, por favor. Entonces, comenzamos con Rosa Elizabeth Barón Buendía, estudiante de segundo semestre, quien nos va a presentar su trabajo, uso de sistemas tecnológicos de respuesta interactiva a CAHUT como herramienta de motivación para estudiantes de la carrera de nutrición de la UNAD-M. Así que adelante, Rosa Elizabeth, por favor. Buenas tardes, muy bien. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Sí, gracias. Yo te aviso en cuanto ya se vea. Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, muy bien. Ya, ya se ve la pantalla. No, una disculpa, una disculpa. Ok. Bueno, ya. Listo, ya, sin problema. Adelante. Bueno, aquí está Karen. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elizabeth Barón Buendía y mi tema es la edificación basada en TIC, estimular la motivación en estudiantes de nutrición de la UNADEM con el uso de herramientas digitales. Cambio un poco el tema por cuestiones, bueno, de los tutores, pero estamos todavía haciendo algunos cambios y ahorita es este tema. Bueno, la motivación constituye el motor del aprendizaje, es aquella chispa que permite encenderlo e incentiva el desarrollo del proceso. De esta manera, la motivación es una parte activa del accionar del estudiante. Para Alonso 2005, bueno, este autor refiere que el hecho de que el profesor muestre la importancia de aprender el contenido de las asignaturas durante la clase, teniendo claridad y organización de sus materiales educativos, brindando a los estudiantes la oportunidad de revisar los temas nuevamente, seguramente favorecerá la motivación en la mayoría de ellos. Sin embargo, aunque el proceso de aprendizaje sí corresponde en parte al docente, también lo es del estudiantado, pues involucra su disposición, lo cual implica que tenga cierta motivación para hacer frente al aprendizaje y al contexto en el que está inmerso. Pero la presencia o la ausencia de motivación no pueden únicamente atribuirse a las características particulares del sujeto. Esto lo refiere Rodríguez 2006. Lo anterior muchas de las veces genera preocupación en los docentes, buscando soluciones ante la problemática de la motivación del alumnado. En este sentido, es importante implementar estrategias pedagógicas que puedan estimular la motivación para que ellos, además de que adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para su formación académica, también construyan su conocimiento incorporando un aprendizaje significativo. De esta manera, el uso de las TIC puede apoyar al respecto durante el proceso educativo. Y pues, aunque la escuela ya ha combinado antes el entretenimiento con la educación, actualmente se requiere investigar más al respecto. Así que herramientas como Kahoot, Socrative y otras nos permitirían aumentar el clima creativo en el aula, creando una clase que pueda ser más atrayente, menos tediosa y mucho más motivante. ¿Cuál es el impacto del uso de la lodificación basada en TIC utilizando las herramientas digitales como estrategia pedagógica para estimular la motivación en estudiantes de nutrición de la UNADEM? Es la pregunta de investigación. Respecto a la justificación, de acuerdo con cifras del INEGI, la deserción escolar aumentó a nivel nacional pasando del 8.3% al 8.5% desde el año 2000 al año 2022. Para algunos autores como Velázquez y González, en el año 2017 comentaron que la falta de motivación del alumno representa un grave problema pues es un factor que aumenta el riesgo de abandono. Por ello, lograr averiguar cuáles elementos están involucrados con la permanencia de los estudiantes universitarios puede resultar importante para evitar que la cifra de abandono escolar continúe en aumento. Para autores como Carrillo y colaboradores, en el año 2020 mencionan que es importante que las clases abarquen más que solo la resolución de tareas para obtener una buena calificación, pues también es importante aumentar el interés de los alumnos hacia los contenidos al estimular el gusto por la materia en sí y esto puede incidir como intervención para, bueno, como estrategia para evitar la deserción escolar. Respecto al objetivo general de la investigación, es analizar la influencia que tiene el uso de herramientas digitales como CAHUT sobre la motivación para el aprendizaje de las asignaturas en estudiantes de nutrición de la UNADEM. Respecto a los objetivos específicos, es examinar cuál es el nivel de motivación que presentan los estudiantes cuando emplean algunos de los sistemas tecnológicos de respuesta interactiva. De igual forma, detectar qué importancia le dan los estudiantes al uso de herramientas tecnológicas como factor de motivación. Otro punto es conocer qué otros recursos digitales utilizan los docentes como apoyo para motivar a los alumnos hacia el estudio. En cuanto al método de investigación, este será un enfoque cualitativo empleando las técnicas fenomenológicas y narrativas. Se realizarán encuestas, estas son como las que vemos aquí en la pantalla, y serán de tipo individual, semiestructurada, en la que las preguntas serán también de tipo abiertas y se realizará entrevista a grupos focales, tanto para docentes, que, bueno, estas serán aplicadas en línea y también para los estudiantes. Y cada pregunta tiene el propósito de conocer la realidad que cada participante percibe respecto a su motivación durante la carrera, en el caso de los estudiantes. Estas son otras preguntas, bueno, tipo de encuesta que se aplicarán. Respecto a la población de estudio, se llevará a cabo con 20 estudiantes de la carrera de nutrición de los primeros años, también de grados intermedios y últimos semestres de la carrera. De igual forma, participarán tres docentes de las asignaturas de Nutrición Clínica I y Anatomía Humana. Se solicitará también de ser posible la participación de la coordinadora de la carrera de nutrición y la muestra de cada grupo de sujetos se efectuará de manera no probabilística y será independiente de su sexo. No se tomará en cuenta si son hombres o mujeres ni la edad de los participantes. Bueno, este es un cronograma al cual, bueno, ahorita está así dispuesto, pero ha cambiado de fechas, pero bueno, este es el tentativo. Y respecto a las estrategias de comunicación y acuerdos, se pretende establecer diálogo con las autoridades administrativas, específicamente con la coordinación de la carrera, para obtener los permisos necesarios para aplicar las encuestas. Bueno, como conclusión provisorias, se puede decir que la ludificación basada en TIC puede ser una estrategia favorable para estimular la motivación de los estudiantes mediante el uso de recursos tecnológicos, en combinación con el juego para alcanzar un mayor compromiso y participación activa dentro de los procesos de aprendizaje, al aumentar el interés de los estudiantes a las asignaturas y esto podría incidir con el propósito de combatir el rezago y el abandono escolar. Resulta importante encontrar y diseñar, así como adaptar distintas estrategias pedagógicas de acuerdo con las necesidades y características del estudiantado, atendiendo los desafíos que actualmente se van presentando, para que ellos adquieran la información pertinente respecto a su formación académica, pero al mismo tiempo construyan un conocimiento mediante un tipo de aprendizaje significativo. La ludificación basada en TIC puede ser una opción innovadora frente a las metodologías tradicionales que hasta ahora todavía no han logrado contrarrestar del todo el desinterés hacia el estudio en algunos de los alumnos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosalizabeth. Empezamos la ronda de comentarios con la doctora Leticia, por favor. Bien, muchas gracias. Rosalizabeth, ya no alcancé a tomar nota del título, ¿cómo quedó finalmente? Sí, es que recién cambió, pero bueno. ¿Pero puedes leer? Sí, claro. Ludificación basada en TIC, estimular la motivación en estudiantes de nutrición de la UNADEM con el uso de herramientas digitales. Tenía duda porque algunos comentarios de algunos profesores mencionaban que no debía incluir la palabra CAHUT, pero luego tú sí, entonces estaba en eso. Sí, no, de hecho, sí estoy de acuerdo con quienes te han dicho que no, porque CAHUT probablemente, si no es que ya empieza a salir de todas estas innovaciones tecnológicas que están surgiendo, estas aplicaciones, no me parece muy sostenible, por así decirlo, que te cases con una tecnología, con una nada más, ¿no? Y también comentar, sí, en efecto, la motivación ahorita es uno de los aspectos que están destacando en cuanto a que se deben atender y no se habían tomado en cuenta para mejorar el aprendizaje, ¿no? El interés, por ahí creo que comentaste algo, el interés, la motivación deriva en el aprendizaje, ¿no? Por lo regular. En ese sentido, creo que a este momento ya no podemos pensar que con la sola inclusión de las tecnologías se puede generar o se puede generar o se puede abonar a un aprendizaje con significado o al logro de los aprendizajes. Sí, es verdad que cuando una buena estrategia didáctica, que yo creo que es ahí donde tendría que tener el ojo, ¿no? Este, tu trabajo, ¿no? Estas estrategias didácticas creativas para fomentar esa motivación en los estudiantes que genere el interés necesario para que se logren los aprendizajes. Y de hecho, esto de las TIC en un primer momento, pues déjame decirte que no es tan innovador vinculado a esta técnica de aprendizaje que es la de la, pues, meter ahí acciones lúdicas, ¿no? Para generarlas, para movilizarlas. Fue justamente donde empezó, ¿no? La inclusión de las tecnologías, ¿no? Esa fue, digamos, entre comillas, la innovación, introducir las tecnologías a la educación. No es esa la innovación hoy. Hoy la innovación tendría que ser en el sentido de, ya, ahora sí, cómo utilizar esas tecnologías sin ir replicando la educación tradicional que es lo que ha pasado, ¿no? Ya estamos inmersos en las tecnologías. O sea, eso ya no es innovador. O es innovador en sentido de que ya se creó una transformación. No se puede hablar de una innovación ya que este es un proceso de largo aliento y se habla de innovación cuando ya se consolida. Esto pasó ya con las tecnologías. Ya están insertas en todos los ámbitos sociales. Entonces, lo que nos falta, lo que se tiene que potenciar, es cómo no seguir reproduciendo prácticas sino unas estrategias acortes a las necesidades del nuevo entorno. Creo que ahí es donde tendría que ponerse el ojo. Y sí, claro, ¿no? Cómo estas estrategias, esta nueva visión en donde ya no se reproduzcan las mismas prácticas, sí se favorecen con la mediación tecnológica. De la tecnología que surge en el momento. De la tecnología que cada docente considere de acuerdo a sus propósitos de aprendizaje. Este, pues, en cuestión de la metodología, bueno, no sé si aquí quieres comentar algo, Rosa. Bueno, únicamente que está en la etapa inicial, está en la etapa diagnóstica. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, porque además esto de la deserción, este, del abandono escolar, es un, es una problemática recurrente y aún con las tecnologías continúa. Entonces, es otra cuestión, ¿no? La que está pasando ahí. La que está atravesando este fenómeno, ¿no? Me parece bien, este, el diseño que vas a hacer, ¿no? Fenomenológico también, fenomenológico que también ya no alcancé a notar. Pues, en tanto, buscas saber dentro de este fenómeno de deserción cómo están viviendo. Bueno, esa es una pregunta. Dentro de este fenómeno de deserción, no sé si van a levantar datos de quienes han abandonado, este, cuáles han sido esos motivos, esas causas. Y, este, o van a ser de su población cuando hagan esa intervención de alguna estrategia intervenida por las tecnologías, aplicando, pues, la gamificación, ¿no? Bueno, únicamente, bueno, hasta ahorita lo había pensado que iba a recabar datos con la administración, bueno, de la escuela, pero no lo había contemplado, así como me lo comento. Gracias. Ok, sí, y sobre todo en el sentido de entender de acuerdo a qué sucede con estos estudiantes que abandonan, que seguramente van a ser muchos los factores por lo que lo hacen, a cuál de ellos va a atender esta propuesta tuya, ¿no? Porque evidentemente son muchos y no podrás abarcar todas las situaciones que seguramente, este, van a presentarse o se presentan. Pero entonces, a partir de estas respuestas, sí hacer esa alineación en cuanto a alguna de ellas, que sea que esa, no sé, que son aburridas las actividades, que no les encuentran significado, este, y ahí es donde tendrías que incidir si esto es alto, ¿no? Si esta incidencia con esta desmotivación generada por actividades tediosas o sin significado, este, es la que está teniendo un porcentaje importante en la deserción de los estudiantes, ¿no? Y pues sería todo, este, Rosa, y bueno, felicidades por este esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, doctora Leticia. Continuamos ahora con el turno del doctor Gerardo. Adelante. Listo. Se me ha acabado el micrófono apagado. Bueno, antes que nada, yo quisiera hacer un brevísimo comentario porque también estoy apoyando en la tesis de una compañera suya, creo que el doctorado. Doctor, no sé si todos lo escuchan, pero yo escucho como un ruidito y lo escucho como lejos. Sí, se escucha también un zumbido. Ajá. Déjenme ver si me pongo los audífonos. Sí, por favor. Mejor. Díganme si se escucha mejor. Se escucha mejor. Sí, gracias. Gracias a los audífonos. Ese es el eco del cuarto. Les decía que participo también en un comité de doctorado del instituto con una de sus compañeras y me parece que es pertinente el comentario que le hice al principio, en la primera sesión. Tomen todo lo que les digo desde el punto de vista de mi perfil de sociólogo, que a pesar de que enseño y de que hemos hecho investigación aplicada y todo esto, no se me quita esta parte de la investigación, no sé cómo llamarla, pero más enfocado a la investigación, a la construcción de conocimiento más cognitivo que de intervención, a pesar de que muchas veces ese conocimiento ha servido para intervenir en varias cosas, sea planos de estudio, sea diseño de actividades, sea profesionalizar varias, las plantillas de la comisión. Entonces, en ese sentido, le comentaba a su compañera hace algunos meses que sería útil, dado que estás, Rosa, empezando en la investigación, definir cuál es el objetivo o la finalidad de tu trabajo. ¿A qué me refiero? Si el eje central de tu trabajo va a ser hacer una propuesta de diseño de actividades de ludificación para mejorar que las personas tengan motivación, que tengan estímulos que les permitan seguir en la carrera, poner eso en el centro y dejar un poco de lado el diagnóstico. Si te interesa más la parte del diagnóstico para entender una investigación donde lo que subyace es un problema típico que ya señalaba la doctora Leticia, que es el rezago y la deserción. Es un problema que después de la pandemia se ha agudizado pero que siempre ha estado presente. En ese sentido, en la medida en que elijas cuál de los dos va a ser el eje central, lo otro va a ser un apoyo. ¿Por qué lo digo? Porque tanto en la pregunta de investigación como en toda la estrategia metodológica que nos presentas, desde mi punto de vista, pareciera que te interesa más la investigación, entender qué es todo lo que contornea, cuál es el panorama que viven estos estudiantes de la UNADEM respecto a sus clases, si les interesan, si no les interesan, por qué abandonan, ¿vale? Pero desde ese planteamiento parece que queda de lado la idea de, bueno, ¿y dónde entra la tecnología? La tecnología va a ser como algo que al final de tu trabajo, en unas conclusiones, aparezca como una propuesta donde no queda muy claro cómo se articuló con todo el armado de tus capítulos de la tesis. Ahí quedaría como la duda, por eso, perdón por el comentario, pero era algo similar a lo que le decía a su compañera del doctorado. Y esto es importante porque yo entiendo que gran parte del trabajo que se hace en el instituto tiene este interés por reflejarse en acciones, ¿vale? Pero esas acciones habría que diseñarlas o enfatizando esto que les digo, o pongo en un primer plano un diagnóstico muy clarito sobre qué es lo que ocurre en una licenciatura que además tiene todo el carácter virtual en la UNADEM para entender cómo se interesaron primero en ingresar, cómo son sus clases, cómo las viven, qué les estimula a seguir. Y lo que te decía la doctora es súper importante en tu planteamiento, nada más tienes entrevistas de personas que están ahí, eso ya te implica un sesgo, es un sesgo de supervivencia, vas a tener a gente que sigue ahí, que por lo tanto hasta el momento que haces la entrevista todavía va, no podrías dar como elementos que nos lleven a pensar en por qué abandonan dado que todavía siguen ahí, entonces pensar un poquito en ese sesgo como te decía la doctora Leticia, dar como todo ese panorama para después proponer estrategias, presentar a partir de la revisión de la literatura o de tu experiencia un diseño de herramientas que permitan intervenir y aprovechar la tecnología cualquiera que sea, o por el otro lado centrarte desde un inicio en una propuesta específica para diseñar algún tipo de acción que aproveche la tecnología bajo el supuesto de que eso mejoraría la motivación de las personas que estudian ahí, ese sería como lo primero que espero que te sirva este comentario. Ahora, si te vas por la parte del diagnóstico, digo, al final de cuentas me sale la vena del sociólogo, ahí yo te recomendaría que no solamente te quedes con las entrevistas y con la selección, digamos que ese va a ser tu dato central, hay una cosa que igual se puede pensar en la selección pero ahorita voy para eso, tu dato central va a ser entrevistar a personas de la UNADEM que están ahí y a profesores y profesoras los que se puedan, ¿no? En términos cualitativos, ahí recomendaría que no se estipule de antemano una cantidad de personas porque la saturación como criterio para definir en términos cualitativos que tan bien va a nuestro trabajo de campo es el único criterio que te recomendaría seguir, no es tanto como en términos cuantitativos tener una muestra predefinida en donde tú tengas bien clarito cuántas personas con qué perfiles requieres sino empezar a explorar y cuando veas que dentro de todo lo que tú preguntas se repiten cosas cuando la típica definición de saturación cuando entrevistar a una persona más ya no te va a dar nada ahí decidimos terminar el trabajo de campo. entiendo que al ser una maestría de dos años el trabajo de campo pues pensarlo de este modo podría abrumar pero si lo empiezan desde ahora una vez que tengas como el apoyo a tu comité no genera ningún problema no van a ser entrevistas inmanejables pero digamos que predefinirlo desde un inicio puede dar errores en términos del planteamiento metodológico de tu trabajo entonces esa es una. Ahora estaba con esto del propósito dado que solamente vas a tener las entrevistas como un eje central te recomendaría un poco clavarte más en lo que te dijo la doctora Leticia contactar a las autoridades del UNADEM o si no buscar datos públicos para tener un perfil de quiénes llegan cómo llegan cómo son por qué estudian y ver qué tanta deserción hay pareciera que estos datos que son no cualitativos son datos más contextuales no te van a aportar nada pero no es así porque a la luz de lo que tú veas en las entrevistas si tienes todo este otro material que te permite dar cuenta del mundo social en el que viven vas a poder entender mejor no sólo la idea de motivación que es lo principal en tu trabajo sino los procesos de rezago y de deserción que son lo que subyace a la idea de motivación ¿vale? Entonces si te vas por este lado me llama un poquito la atención también la parte de la fenomenología digo al final de cuentas es como el enfoque desde el cual vas a analizar los datos pero si hay buenos trabajos hay buenos handbooks de Cambridge de investigación cualitativa que te dan ejemplos de qué es lo que te puede dar un abordaje fenomenológico frente a un hermenéutico frente a otro tipo de abordajes teoría fundamentada que te permitan analizar la información que obtengas a partir de las entrevistas ¿vale? o encuestas como lo llaman digamos que aquí alguien podría ser demasiado purista de decir que no son encuestas pero entiendo que en las traducciones españolas a las entrevistas también se les llama encuestas entonces entiendo que va por ahí tu trabajo cualitativo no hay ningún problema ahora me llama la atención donde recomendaría ver esos handbooks para ver qué es lo que te permite el abordaje fenomenológico porque en términos generales todo el trabajo cualitativo a finales de cuentas nos permite acceder a los sentidos por los cuales las personas los sujetos los sistemas en los cuales están inscritos las instituciones le otorgan un sentido a lo que están haciendo entonces que a final de cuentas es lo que quieres hacer según la presentación que hiciste podrías ver que otras opciones hay además de la fenomenología te recomendaría también reflexionar sobre el uso de o el criterio de selección de la variable de sexo si bien entiendo que es como una idea de facilitar o de disminuir la muestra jugando un poco con la analogía con el trabajo cuantitativo al no considerar la variable de sexo te puedes perder de hallazgos importantes porque a final de cuentas tanto el sexo como la edad el origen social no por nada son variables como decirlo o factores para no usar un lenguaje cuantitativo son factores que estructuran la experiencia de las personas y si a final de cuentas tú quieres ver sentidos que se atribuyen dentro de un ambiente dentro de un mundo social que llevan a que alguien siga estudiando no no considerar por lo menos esta variable de sexo te puede llevar a perder datos importantes y bueno eso sería a grandes rasgos lo que te recomendaría no sé si me pasé de tiempo como voy pero para no no irme más te diría eso como considerar la parte metodológica revisar bien cómo se hace una muestra o una selección cualitativa ver qué criterios hay qué criterios hay en qué sentido normalmente en lo cualitativo digo no es una regla pero se puede trabajar de varias formas tú tienes como perfiles típicos teóricos que dices una persona con tales características tiene una mayor motivación para seguir estudiando esta otra tiene una menor motivación vamos a tratar de buscar perfiles que se adecúen a eso para encontrar qué es lo que ocurre en este fenómeno y hacer una propuesta de cómo incorporar herramientas digitales e incorporar otras variables como sexo revisar esta parte teórica teórico analítica de qué otras opciones tienes para ver los datos y decidir si va a ser el eje de tu trabajo la intervención el diseño ya de una intervención o si por el contrario lo principal va a ser un diagnóstico para entender qué ocurre con los estudiantes que siguen tomando en cuenta que te vas a perder a todos los que ya se fueron a menos que haya una posibilidad de que entrevistes a algunos o bueno eso diagnóstico o diseño directo de acciones yo lo dejaré ahí muchísimas gracias gracias doctor gracias doctores por sus comentarios y muy bien entonces vamos a continuar con nuestro con nuestra estudiante número 2 Lilia Robledo Castillo también de segundo semestre y que nos va a presentar su trabajo titulado factores que intervienen en los docentes en el uso de la plataforma institucional en la universidad autónoma de la ciudad de méxico adelante Lilia cuentas con 10 minutos para tu presentación gracias por favor me avisan si ya se ve la presentación ya ya se ve gracias buenas tardes antes que nada quiero hacer hacer una aclaración a los estimados miembros del comité lo que voy a presentar a continuación es lo que sigue de lo que ustedes leyeron de lo que envié puesto que he seguido trabajando y he estado puliendo mis objetivos el título anterior era factores que intervienen en los docentes en el uso de la plataforma institucional de la universidad autónoma de la ciudad de méxico y el título actual es elaboración del manual para el manejo de un manual para el manejo y uso de la plataforma educativa para docentes de la universidad autónoma de la ciudad de méxico en apoyo a su práctica docente esta modificación obedece a los cambios que hice también en el objetivo en relación al planteamiento del problema nos dimos cuenta a partir de la situación por la pandemia de COVID que era necesario el uso de la tecnología pero aunado a esto hay considero tres ejes importantes que están ocurriendo en el país bueno que ocurrieron en el país en relación al plan nacional de desarrollo del cual se desprende también la estrategia digital nacional 2021-24 y en esta estrategia se hace mención a que se va a impulsar el uso y el aprovechamiento de la informática el gobierno digital las tecnologías de la información y la comunicación entonces basándome en esto y revisando la ley general de educación superior del 20 de abril de 2021 la anterior ley duró 39 años y no tuvo modificaciones consideraba únicamente lo que era la educación tradicional en esta nueva ley de educación superior se plantea el nuevo rol del docente en cuanto a sus actividades que va a llevar a cabo en la UACM que es una universidad de reciente creación se creó en el año 2001 revisando las estadísticas detecté que su población se encuentra de los rangos los más importantes bueno primero la UACM atiende a un sector de la población que se encuentra en riesgo de pobreza que tiene características que son muy adaptadas a las características de la Ciudad de México y el planteamiento que hice primero primero que era investigar cuáles eran los factores con los cuales los docentes no no este no ocupaban la tecnología uno de los puntos que detecté es el rango de edad de la población de los docentes en este rango se encuentran entre 40 y 49 años tanto hombres como mujeres pero un rango importante es el de 60 años entonces revisando la situación que se presenta en la en la UACM en el caso de los docentes del colegio de humanidades y ciencias sociales del ciclo 20 del ciclo 20 23 ellos participaron durante la pandemia en diferentes tipos de capacitación para el uso de herramientas tecnológicas sin embargo de acuerdo a los resultados de la encuesta sobre tecnología de la coordinación de tecnología de la UACM el 37% de los docentes requieren continuar con una capacitación en el uso de la plataforma institucional en este caso si bien es importante la la capacitación continua la pregunta de investigación que me hago es si sería posible que por medio de un manual en el uso de la plataforma educativa para los docentes de la UACM se les apoye en el desempeño de sus prácticas docentes entonces en la UACM se imparten 19 licenciaturas y 7 posgrados el objetivo general sería elaborar un manual que sirva de guía a los docentes de la UACM en el manejo y uso de la plataforma educativa en concreto sería para ese colegio para apoyar su práctica docente los objetivos específicos serían consultar a un grupo de expertos conformado por diseñadores pedagogos y expertos en tecnología diseñar materiales de enseñanza que bueno pues sería el manual y dotar de este contenido a la plataforma educativa lo que al estar revisando los resultados de las encuestas que fueron aplicadas en la UACM los docentes no toman en cuenta las virtudes que tiene la plataforma Moodle es a partir de ahí que surge para mí el interés por realizar esta investigación la metodología que desarrollaría está por definirse si sería un modelo de intervención o este con enfoque en agentes educativos o bien si se puede llevar a cabo un estudio de caso exploratorio explicativo de tipo mixto los métodos e instrumentos para la recolección serían para los datos son la entrevista semiestructurada y la aplicación de cuestionarios a los docentes del colegio de humanidades y ciencias sociales esto se llevaría a cabo en el plantel Cuauhtepec el método de análisis de la información para recolectarlo sería en base al conjunto de categorías que se definiría y bueno una vez que se tome la decisión que tome la decisión de si es que va a ser un estudio o caso si es que va a ser la intervención sería un tipo de modelo de intervención de modelo de consulta de enfoque en los agentes educativos el objetivo bueno pues sería de la intervención en la institución el nombre de la institución como lo mencioné sería la UACM en el plantel Cuauhtepec que se encuentra ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero sería para profesores del turno vespertino en el ciclo 2023 y la finalidad de la intervención es la elaboración del manual en el uso de la plataforma educativa esto es importante mencionar que sería contextualizado a las características propias de los profesores de la UACM en la población objetivo serían 28 docentes del colegio de humanidades y ciencias sociales la función de coordinación o gestión colaborativa y las estrategias de comunicación de la comunidad educativa la inicial contacto en la especialidad bueno cuando estaba finalizando la especialidad de intervención innovadora del docente en situaciones emergentes y durante la primera semana del mes de mayo establecí contacto con autoridades del colegio y me solicitaron que para continuar debería presentarles el protocolo de investigación que es el que estoy elaborando la herramienta tecnológica seleccionada es la plataforma institucional y mis actividades están que estoy llevando a cabo a través de esta representación gráfica este del cronograma de GAN es lo que llevo en este momento sin embargo también hice modificaciones al estarlo viendo con mis asesores sobre todo uno de ellos fue el que me me comentaba que tenía que cambiar el objetivo reflexionar más bien sobre el objetivo y las modificaciones que hice fue diseñar y aplicar instrumentos para recolectar información análisis y sistematización de información está concentrado en el la realización de las actividades en el segundo semestre que bueno hasta la metodología ahorita lo que llevo del marco teórico sería apoyarme en la teoría constructivista y estuve revisando como menciona muy nueque se asume que la virtualidad no sólo está relacionado con las tecnologías digitales del campo de la informática sino que es un espacio que posibilita la vivencia humana y la comunicación y bueno revisé también información de Castel y él comenta que la virtualidad se genera generan prácticas docentes que antes no existían gracias a la potencialidad comunicativa y de la interacción de los entornos y a las herramientas web 2.0 y a la nueva lógica de uso y de tiempo y de espacio y bueno dado que mi interés es por parte de los docentes menciona Cropi que el docente al apoderarse de todos estos cambios que están sucediendo por ejemplo de la nueva ley de educación superior eso se convierte en un objeto cultural y cómo apoyamos su apropiación entonces Leontip destaca el papel mediador de las herramientas tecnológicas y cómo estas herramientas han transformado hacen la transformación del producto de una actividad o un proceso que se da en una cultura concreta y no sé si si estoy bien en tiempo o puedo continuar estamos justo sobre el tiempo un minuto más ok ok muchas gracias entonces la finalidad porque mi interés en participar quiero contribuir dado que he estado cursando la la tanto la especialidad como la maestría quiero contribuir a apoyar en un contexto específico a el uso de herramientas tecnológicas porque esto repercute el hecho de que un profesor no utilice las herramientas tecnológicas repercute en la educación que tienen los alumnos y me parece que eso es valioso y es importante dado las condiciones los chicos no tienen posibilidades de acceso a herramientas tecnológicas solo en la escuela entonces esto también apoyaría la educación para los estudiantes muchísimas gracias por su atención muchas gracias estas las referencias aquí están las referencias y pues nuevamente muchísimas gracias vamos a pasar a los comentarios por favor doctora sí claro muchas gracias Lilia ¿verdad? sí Lilia este pues mira a mí me pasa un poco como al doctor Gerardo ¿no? este yo ya estoy muy muy casada con la idea de que ya se debe trascender la idea de que con la sola inserción este de las tecnologías a cualquier ámbito se garantiza potenciar algo ¿no? que algo se potencia en ese sentido y lamento pero bueno creo que el propósito de estos encuentros es justamente el de apoyarlos y te digo que tu pregunta de sería posible que por medio de un manual en el uso de plataformas educativas para docentes apoye en sus prácticas yo te puedo responder sin que haya necesidad de que realices todo ese trabajo sí ah gracias la polla pero pero no hay necesidad de hacer ese trabajo ¿me entiendes? y entonces ¿cómo se...? ajá sí o sea un manual va a apoyar en determinado grado a cualquier actividad eso es un hecho ¿no? no hay ningún manual a menos que se esté muy mal hecho ¿verdad? que si denoste o vaya en contra de alguna actividad pero creo que tendrías que ser más ir a mayor profundidad la cuestión de los de los de la resistencia que tienen los docentes afortunadamente cada vez son menos pero la resistencia que tienen los docentes a involucrarse con las tecnologías no si tu afán como dices es realmente contribuir no tiene que ver propiamente con que se usen las tecnologías y ya hay por ahí un video que seguramente ya lo lo has visto en donde en una escuelita donde hacen la práctica tradicional les ponen las tecnologías y empiezan a reproducir las mismas prácticas decían las tablas dos por una dos les ponen las computadoras una pizarra digital y la maestra las maneja súper bien pero empieza dos por una dos otra vez con todos los chicos entonces eso no es una garantía la cuestión sería investigar saber por qué cuáles son las causas más allá de la edad que es lo como la primera etiqueta que se viene de que los maestros no quieran articular sus sus clases o diseñar sus estrategias didácticas acompañadas o apoyadas en las tecnologías o ellos mismos ser docentes en un ambiente totalmente virtual creo que la causa es más profunda si tiene que ver incluso con las teorías del aprendizaje el cognoscitivismo cuáles son esas estructuras mentales esos atavismos que tienen que no los dejan que no los dejan dar ese paso creo que este este hallazgo sería mucho más importante que producir un manual realmente si produces ese manual a lo mejor este de una manera muy detallada muy estructurada y los docentes no tienen ni la disposición ni la actitud ni la creencia esto no va a servir de nada entonces más allá de las tecnologías las estructuras añejas de los docentes deben deben entrar en crisis para que entonces puedan estar abiertos a la plataforma a la aplicación y realmente es un poco pues cuestionable esto de que no estén cerca de las tecnologías dudo mucho que muchos de los docentes no tengan al menos un celular un smartphone entonces yo creo que en ese sentido tendría que ir sería mi sugerencia el identificar cuáles son esas estructuras mentales que han impedido que los docentes integren las tecnologías a su práctica y obviamente vas a impactar incidir en la UACM pero además es un estudio que puede trascender es una problemática que tiene tiene se observa en diferentes instituciones educativas y además déjame decirte que a lo mejor descubres que no propiamente tienen que ver únicamente con los docentes de 60 años seguramente por ahí hay otros docentes que no tienen 60 años y que no han querido adaptarse a estas nuevas formas de enseñar sí adelante nada más quería es que profesora quería aprovechar hay infraestructura está toda la plataforma institucional están las plataformas educativas por colegios hay manuales elaborados por parte de pedagogos o sea toda esa infraestructura para una población vulnerable que son los estudiantes de qué manera se puede aprovechar ahorita ya tomé nota agradezco mucho todos sus comentarios y de veras me hace pensar un punto que no tenía considerado yo y la finalidad es de qué manera hay una infraestructura que puede ser muy útil tanto para los docentes como para los alumnos para los estudiantes muchísimas gracias de nada este Lilia ya para cerrar esta parte de los estudiantes sería motivo de otra de otro trabajo de investigación y cómo se pueden aprovechar estas tecnologías poniendo el foco en el individuo ok las tecnologías solo son un medio gracias sí sería todo muchas gracias gracias doctora Leticia continuamos por favor con el doctor Gerardo adelante gracias Lilia y un poquito retomo lo que lo que decía hace rato Rosa Elizabeth en tu caso me parece que está bien clarito lo que quieres hacer y como decía la doctora Leticia sí se nota como el componente más de diseñar algo más que de investigación ahora si bien es cierto el aspecto de la pregunta se puede mejorar en general cualquier manual de investigación les va a recomendar que no hagan una pregunta que se responda sí o no no solo tiene un aspecto formalista y ahí sí quisiera como complementar lo que decía la doctora Leticia no es nada más como que una pregunta que tenga como la estructura de se puede se piensa que se responde con un sí o no sea poco operativa tiene otra función que es en el momento en el que hacemos la investigación que si bien es cierto que tenemos comités tenemos encuentros como estos en donde el trabajo colectivo nos ayuda a notar cosas la mayor parte de la investigación la hacemos en solitario en ese caso una pregunta estructurada de una manera que nos permita ampliar la perspectiva sobre las cosas nos ayuda más en estos momentos en los cuales no tenemos alguien atrás que nos diga oye vete por aquí oye te recomiendo esto por esto que te digo quizás podrías reformular tu pregunta de investigación obviamente habla esto con tu comité no me parece que sea algo equivocado hacer un manual al contrario es algo loable si bien es cierto que desde mi punto de vista desde la sociología tenemos otras intenciones cognitivas donde hay que diagnosticar hay que entender el panorama como decía la doctora Leticia hacer un manual también podría resultar muy útil por todo el contexto que dices y por las características particulares de la OACM ahora lo que te podría ayudar quizás ahorita pensando con lo que presentaste más lo que comentaba la doctora y lo que comentas es cómo utilizar o reorganizar tu propuesta metodológica para tener un material que te permita elaborar un trabajo que tal vez vaya más allá que un mero manual un trabajo más sólido sobre la formación o la incorporación de plataformas digitales para el uso docente ¿a qué me refiero? si tú propones hacer entrevistas y cuestionarios quizás organizando de una mejor manera estas técnicas puedas o hacer un primer rúster de varias entrevistas que te permita tener este diagnóstico previo sin que sea tu investigación principal y eso sí habría que ponerlo como hay que subrayarlo no es que ahora investigues eso pero es estas primeras entrevistas ayudarían a subsanar lo que te comentaba la doctora Leticia tener un panorama claro de qué es lo que ocurre con los docentes que no utilizan la plataforma institucional por qué no lo hacen qué dificultades tienen y dificultades de todo tipo a veces puede ser hasta el mero hecho de cómo pedir un cambio de contraseña me estoy diciendo una tontería ustedes saben más de esto pero puede ser algo que disuada que se utilice en este tipo de plataformas entonces una vez que tienes todo este panorama a partir de las entrevistas procesar toda la información y diseñar un cuestionario que te ayude a tener una mayor profundidad sobre los contenidos sobre los cuales tienes que elaborar en el manual bueno y te estoy recomendando nada más una idea pero pensando en las entrevistas también podría ser a partir de una revisión documental y a partir de este trabajo de campo o sea con entrevistas primero y luego con cuestionarios ubicar muy bien cuáles son los puntos a fortalecer para que el manual no se quede solamente como en una guía que cuando lo utilicen los profesores y las profesoras lo revisen y no tengan ningún efecto al contrario que tú tengas un diagnóstico bien clarito sobre cuáles son esos aspectos en donde necesitas puntualizar necesitas desarrollar más cosas y también yo sé que la plataforma a veces de módulo no es muy no es como muy agradable dependiendo como la programan dependiendo como diseñan pero también tener todo ese material te podría servir para dar una retroalimentación para que desde la plataforma institucional se mejoren ciertos aspectos que le hagan mucho más agradable al uso no solamente de profesores y profesoras sino también de estudiantes que bueno es cierto sería otra investigación pero todo este material que tú puedas recabar al reorganizar las técnicas que no solamente sea como voy a hacer entrevistas y cuestionarios sino tener toda una planeación bien organizadita y detallada de qué se va a preguntar en entrevistas cuál es la finalidad de obtener cierta cierta información qué se va a hacer con esa información cómo se va a transformar eso en un en un cuestionario que te permita profundizar en los aspectos que causan mayor resistencia y dificultad para el uso de plataformas y luego cómo aprovechar todo eso para diseñar un manual que realmente tenga un uso podría hacerte de gran de gran utilidad bueno yo lo dejaría ahí no sé si tienes alguna cosa pero me parece que si reorganizando esto hasta tu misma pregunta de investigación se podría convertir en otra cosa que te oriente más en esta en estos momentos en donde no pues no no tenemos a quienes nos asesoran no tenemos al comité no tenemos el coloquio y sin sentir que estamos como en un cierto desamparo en hacer la investigación pero bueno no sé qué opinas sí muchísimas gracias profesor sí yo estuve estudiando los modelos de uso de las plataformas educativas y también pueden ser más intuitivas para los docentes dependiendo ya de las características de cada población entonces retomo todo lo que ustedes me han dicho ha sido muy valioso para mí porque me abre un panorama que yo no estaba considerando incluso llegué a pensar en un manual digital con la finalidad de poner en práctica sus competencias digitales que pudiera ser pero me estaba enfocando más sobre lo técnico como comentó la profesora y sobre los modelos de uso y cuestiones que estaba dejando los factores más importantes a esas resistencias que tienen y cómo se está desaprovechando un presupuesto destinado para ese tipo de infraestructura que al no ser es una cadena al no ser utilizado por los docentes tampoco es utilizado por los estudiantes muchas gracias gracias Lilia les recuerdo que en el formato del coloquio no hay derecho a réplica por lo cual hay que anotar las observaciones que nos dan los profesores para que ustedes bueno las discutan posteriormente con sus asesores por favor y bueno vamos a continuar con el tercer estudiante con Jared Carolina Tortolero Martínez también de segundo semestre que nos presenta su trabajo titulado programa de intervención educativa para los docentes de la facultad de filosofía y letras estrategias de enseñanza aprendizaje en modalidad B-learning entonces adelante por favor Jared sí muchas gracias voy a poner mi presentación les comento que me está fallando un poco el internet de repente se me pasma espero que en estos 10 minutos no me suceda y les pido que me indiquen si logran ver ya mi presentación ya ya se ve ya excelente bueno pues como es bien sabido por en el ámbito educativo a lo largo de la pandemia aprendimos la importancia de que todo docente cuente con habilidades y le permitan enseñar guiar y motivar a sus estudiantes a través de nuevas herramientas de herramientas tecnológicas y aunque en la mayoría de los casos se brinda una capacitación breve a los docentes aún no se consigue la motivación absoluta para que al volver a sus sesiones presenciales incorporen las nuevas tecnologías a su planeación didáctica sin embargo se considera de suma importancia seguir brindando conocimiento sobre las nuevas tecnologías las muchas aplicaciones y herramientas que un profesor puede utilizar como potenciador de la enseñanza a cualquier nivel además de utilizar lo que ya he aprendido a lo largo de estos años pues al regresar a las sesiones presenciales no significa ser de un lado lo aprendido y regresar a la enseñanza tradicional sino mejorar la labor docente al incrementar el uso de estrategias y herramientas virtuales que le permitan al estudiante un aprendizaje significativo a través de lo que en la actualidad es una prioridad en sus vidas el uso de la tecnología por lo anterior el principal objetivo de estudio es realizar un ambiente virtual de aprendizaje para los docentes de la facultad de filosofía y letras también conocida como FIL adecuado a sus necesidades con la finalidad de contribuir con la continuación de su preparación y conocer nuevas herramientas digitales que desarrollen y potencien su labor docente y se logra minimizar la brecha digital entre docentes y estudiantes con esto se puede decir que dentro de una institución de educación formal se aplicará la educación no formal para capacitar y actualizar a sus profesores y profesoras hablando del contexto la comunidad educativa con la que se trabajará será la que pertenece a la facultad de filosofía y letras y que de acuerdo con su informe 2021 se encuentra compuesta por 10.920 estudiantes que se encuentran distribuidos entre 12 disciplinas de las cuales 12 se imparten bajo el modelo o sistema escolarizado 6 bajo el modelo abierto y 2 bajo el modelo a distancia además cifras del informe mencionado establecen que la facultad cuenta con 1.701 académicas y académicos 272 de ellos son personal académico de carrera y 1.222 de asignatura además como parte de la planta académica la facultad cuenta con 58 técnicas y técnicos académicos 30 de ellos también son docentes y 149 ayudantes de profesor todo este sector en la planta es a quien se dirige esencialmente el programa ahora bien sobre el sistema escolarizado o modelo presencial que será nuestra pieza clave en el proyecto se puede reconocer que los docentes se caracterizan por preferir el trabajo en el aula física que el uso de tecnología que pueda contribuir a maximizar su labor docente respecto a los antecedentes de la sesión en el mes de marzo de 2020 la UAM cerró sus puertas ante la inminente llegada de una emergencia sanitaria a nivel mundial ocasionada por SARS-CoV-2 lo que por ende generó el cierre de la facultad de filosofía y letras esto empezó a generar la creación de nuevas estrategias de enseñanza propiciado a nivel mundial que todos voltearan a ver lo que tiempo atrás habría sido descalificado por algunos el uso de la tecnología en favor de la enseñanza en el caso de la facultad de filosofía y letras y de la mayoría de las facultades que pertenecen a la UAM trabajaron en concordancia con la coordinación de universidad abierta innovación educativa y educación a distancia también conocida como CUAIER y de la DGTIC que es la dirección general de cómputo y de tecnología de información y comunicación para una breve capacitación docente creación de cuentas institucionales para cada profesor y cada alumno para que posteriormente pudieran acceder a las aulas virtuales tramitadas por la mencionada dependencia entre ellas Zoom WebEx y Moodle ahora bien a partir del mes de agosto de 2022 el sistema escolarizado de la facultad ha vuelto a las aulas de manera habitual después de dos años de impartir primeramente clases a través de Zoom para después alternar una semana a distancia con una presencial lo cual concluyó en acudir a las aulas como habitualmente se hacía antes de la pandemia por lo tanto al regreso de la nueva normalidad los docentes han regresado a su estado de confort en las clases presenciales dejando a un lado lo aprendido bajo el fundamento teórico bueno tenemos a Snyder que consideró que los educadores están trabajando arduamente para desarrollar capacidades para integrar la tecnología y el aprendizaje que enfatizan áreas que incluyen tecnología pedagogía comunicación humana y estrategias de enseñanza por su parte Buckingham abogó por un enfoque de tecnología de aprendizaje por diseño donde el énfasis se pone en convertirse en prácticamente un practicante tecnológico a través de la creación de artefactos este enfoque se aplica tanto al diseñador docente como estudiantil crear a través del diseño implica reflexión crítica resolución de problemas diálogo aplicación de procesos tecnológicos y actos creativos esto significa que tanto los docentes como los estudiantes necesitan aprender a través del uso creativo de la tecnología en lugar de solo recibir capacitación de las tecnologías el argumento de Dewey citado por Grunska es que tiene más probabilidad que ocurra un aprendizaje de alta calidad cuando los estudiantes interactúan intencionalmente con su entorno y pudieron deconstruir reconstruir y reflexionar sobre lo que encontraron y observaron por otra parte el aprendizaje en una cultura digital requiere nuevas multialfabetizaciones pues al final involucrar a los estudiantes a través del aprendizaje multimodal se basa en la profundidad del conocimiento de la disciplina del docente y su experiencia creatividad y fluidez en el uso de dispositivos de medios para representar el conocimiento y la capacidad de enseñar estas habilidades a sus estudiantes finalmente se retomará lo planteado por Álvarez quien menciona que es indispensable explorar nuevas posibilidades entre las modalidades de formación presencial semi presencial o virtual para integrarlas de manera flexible coherente y equitativa en los entornos profesionales y sociales rompiendo los esquemas disciplinares habituales los espacios y los tiempos ahora bien la primera fase del programa de intervención fue la elaboración de un diagnóstico en donde entre los muchos datos obtenidos tenemos que al 100% de los docentes encuestados les gustaría utilizar la tecnología como complemento de enseñanza sin embargo solo el 83% le gustaría continuar aprendiendo estrategias y uso de herramientas digitales para utilizarlas en su labor docente además el 33% mencionó contar con dos horas al día para capacitarse en línea en cuanto al modelo al tipo de modelo de intervención dado que esta intervención se desarrolla en función de las necesidades diagnosticadas enfocadas en los agentes y procesos educativos el modelo de intervención será por programas cuyo propósito es de desarrollo además dentro de sus características se encuentran actuación por objetivos actuación sobre el contexto con base en las necesidades de un colectivo se dirige a todos aquellos agentes implicados y usuarios por tanto es una intervención preventiva y de desarrollo de carácter proactivo lo anterior debido a que con este proyecto de intervención se busca reducir el número de problemas de la comunidad así como disminuir su intensidad además es de desarrollo pues contempla a los profesionales de la educación como educadores para el desarrollo es el desarrollo el que debe estimular la experiencia de los alumnos en las aulas ahora bien el objetivo del programa de intervención es implementar el curso de estrategias de enseñanza aprendizaje en la modalidad B-learning para incrementar las competencias digitales y motivar a la planta docente de la FIL aplicar lo aprendido durante la pandemia y los nuevos conocimientos adquiridos durante las clases en un futuro próximo para propiciar un acercamiento con su estudiantado y reducir la brecha digital existente entre ambos grupos respecto a los objetivos específicos tenemos varios y podemos partir desde que el docente será capaz de identificar y comprender la aplicación del modelo híbrido o B-learning hasta implementar su curso en una plataforma de gestión del aprendizaje y evaluar la calidad del mismo inicialmente el curso estaba compuesto por tres unidades sin embargo por el contenido de cada unidad y las actividades elegidas para su aprendizaje se decidió que cada unidad será un curso taller de 40 horas teniendo así las unidades convertidas en cursos talleres la primera sería modalidad y learning ventajas y uso literacidad digital para el diseño de actividades y contenidos y creación de objetos de aprendizaje nos queda un par de minutos actualmente la infraestructura física ay sí ya me apuro me apuro este bueno aquí les platico que las estrategias de desarrollo de intervención son asesorías en línea infraestructura virtual impartir la actividad a través de las aulas virtuales de la quiet que es gratuita esta sería a través de una plataforma Moodle se impartirían a través de un proyecto papit papime o bien de gapa para que no le cueste a la facultad y tendríamos que tener ayuda de la intervención de la dirección aquí presento el catálogo de recursos no aquí entre los que menciono que necesitamos tres meses más para concluir su diseño porque actualmente se encuentra en montaje en plataforma seguimos aquí muestro los requerimientos necesarios que se presenta una breve justificación de los recursos posteriormente el presupuesto requerido para la implementación del programa presentado en donde se detallan costos materiales tecnológicos insumos básicos y salarios de los especialistas y finalmente se presenta el cronograma en donde se encuentran las tareas actividades divididas por fase incluyendo las que ya fueron realizadas como el diagnóstico y el programa académico del curso taller y bueno con esto finalizo les agradezco mucho su atención muchas gracias Yaret ahora comenzamos la ronda de observaciones con el doctor Gerardo claro ya me escuchan algo que me parece que es transversal a las tres exposiciones transversal a la situación actual es que es un hecho que ya es inminente integrar tecnologías a la educación eso es un debate que ya tiene algunas décadas desde antes quizás que se difundiera más internet entonces en este caso tu proyecto Gerard me parece me parece muy completo ya va súper avanzada y quizás estos comentarios son como un poquito nada más para reflexionar a ver si te sirven para reflexionar y hacer como fortalecerlo lo primero es reflexionar sobre la diversidad de filosofía porque filos no sólo es diverso en el sentido de las carreras sino de los perfiles quizás sea un poco a pesar de que podemos decir que tiene muchos beneficios incorporar tecnologías quizás sea un poco más difícil incorporar estas en la materia en la licenciatura de historia donde y más donde se tiene que trabajar con archivo en filosofía donde por el carácter de las clases el trabajo dialógico que se hace durante las horas en aula es súper importante que en otras materias que tienen que ver como diseño y gestión cultural por ejemplo podría ser mucho más complicado en algunas que en otras también por la tradición en algunas materias hay más profesores de asignatura en algunas hay más profesores titulares que tiene eso te genera como una una como que los inclina a mantener ciertas prácticas previas a la pandemia que ahora las estamos retomando en la UNAM entonces reflexionar un poquito sobre esta diversidad porque puede ser que este programa que estás planteando sea muy bien recibido en algunas carreras en algunas modalidades también pero que en otras no tengas la misma efectividad que encuentras en otras carreras también pensando en que tú ya estás como en una fase de cómo evaluar este instrumento que ya casi lo tienes terminado o va a la mitad del diseño básicamente ese sería uno ahora entiendo que es parte de la justificación lo que ponías del fundamento teórico cuando hablas de las ventajas de seguir utilizando tecnologías a la vez de tener clases presenciales pero en términos de investigación como de una lógica que esta es una investigación intervención como que separar la justificación que toca propiamente al cuerpo de profesores y profesoras de la justificación que tocaría a los estudiantes a qué me refiero si yo para justificar un trabajo de intervención educativa para que docentes utilicen tecnologías de comunicación digo que se va a reflejar en que los estudiantes van a aprovechar mejor las clases eso puede ser un argumento secundario pero lo principal es bueno y en el caso de los docentes que son la población objetivo qué va a ocurrir cuál es el beneficio qué justificación tiene nada más como para distinguir esto porque a lo mejor puede ser que si no se hace esta distinción conforme avances estoy suponiendo no lo sé en la medida que no conozco bien a bien todo tu trabajo completo podría ser que se confunda esta parte de tener un componente que apunte a la investigación intervención con sustento en todos los beneficios y en todo el perfil de estudiantes pero esta está dirigida a profesores nada más como en esa parte distinguirlo bien si te sirve estaría genial que lo reflexionar ahora me sale la curiosidad sociológica es como este escepticismo típico y más cuando hay datos como el diagnóstico que nos presentas que me parece que es un avance fenomenal dices todo mundo quiere utilizar TICS pero solo 80% quiere seguir aprendiendo pero no tienen tiempo porque decir dos horas para capacitación es básicamente no tienen tiempo pero no tienen tiempo para capacitación en este caso yo te con lo poquito que nos enseñaste yo te invitaría a reflexionar sobre cómo diseñaste el instrumento para hacer el diagnóstico digo a veces se burlan mucho de la sociología porque hacemos no solo encuestas hacemos muchas más cosas en tecnología todo este trabajo pero digamos que tiene todo un diseño de fondo que nos permite ir más adelante de estas respuestas inmediatas que nos dan las personas con las que trabajamos ¿no? que puede ser como una práctica a veces no superficial pero sí que se queda como en un panorama un poco difuso ¿no? claro yo quiero seguir incorporando las tecnologías pero ya cuando se presenta la posibilidad de hacerlo ese 100% que te dijo que quiere utilizar tecnología no se va a inscribir a la plataforma entonces ahí como ver más con más profundidad y con más fineza los datos que obtuviste en ese diagnóstico para encontrar cosas que a lo mejor se escaparon y ver cómo está diseñado el instrumento para notar si no existen algunos sesgos como este sesgo en donde tú por la forma en la que se pregunta algo las personas ya te están dando lo que tú quieres escuchar ese tipo de cosas para que tu diagnóstico te sea mucho más útil dado que estás en una fase mucho más avanzada de tu trabajo ¿vale? y por último distinguir en los objetivos si bien acá al igual que el caso anterior con Lilia tu trabajo está muy clarito está enfocado a proponer un programa de intervención ese programa de intervención se diseña con una estructura en la cual los objetivos tienen como este componente a la vez de conocer un poquito pero a partir de ese conocimiento proponer un diseño ¿vale? entonces ese es como los objetivos de tu trabajo los otros objetivos que presentaste me parece igual también es para que lo pienses con tu comité que más bien son objetivos elementos recursos para evaluar la efectividad de lo que vas a proponer y en ese sentido son distintos o sea yo sí haría la distinción unos son los objetivos de tu trabajo y otros son los objetivos que te van a permitir evaluar el programa de intervención que son diferentes ¿vale? entonces yo lo dejaría ahí y muchas gracias y felicidades gracias a usted muchas gracias doctor doctora Leticia adelante por favor sí muchas gracias pues ya haré también igual que el doctor este pues veo que ya tienes un gran gran avance este está muy claro si no es un proyecto de investigación es uno de de intervención ya muy muy identificado y este pues yo bueno deja voy en orden este los antecedentes pues están los tienes muy bien planteados muy bien identificados ¿no? que dan contexto a toda tu propuesta en el en la parte de la fundamentación teórica y es ahí donde este es importante que no miremos otra vez hacia las tecnologías es lo que va a resolvernos la vida ¿no? y considerando que además dentro de esta fundamentación que tú ya tienes se habla de potenciar capacidades como la comunicación la cuestión pedagógica estrategias didácticas la creatividad ¿no? que yo hablaba con tu compañera este de la exposición pasada la creatividad en cuanto a cómo abordar estrategias cómo diseñarlas de manera creativa con el apoyo de las tecnologías ¿no? que es como ya en segundo plano eh sí la creatividad no solo las tecnologías decía ahí algún autor la necesidad de una multialfabetización pero esa multialfabetización eh tiene que ver y por ahí lo mencionas cuando hablan de enseñar esas habilidades esenciales habla de las habilidades digitales y esas habilidades digitales eh contrario a lo que pudiera pensarse no no están alineadas al al uso práctico de la tecnología sino a saber analizar saber discriminar información saber este utilizar el pensamiento aplicar el pensamiento crítico ser auto o sea toda esta parte tener una comunicación asertiva todo esto es lo que se entiende hoy como esas habilidades digitales que sin ellas las tecnologías no no van a no van a abonar este a ningún tipo de pues de apoyo ¿no? para mejorar este la práctica de los docentes dices ya lo mencionó el doctor ¿no? que los en este diagnóstico que haces pues hablan los docentes de falta de tiempo ¿no? de que no quieren ¿no? aprender pues también voy a esta parte de que ya más profunda ¿cuáles son esos motivos por los que no quieren? realmente es zapatía nada más un miedo importante ¿no? a que se pongan entredicho este su práctica frente a los estudiantes este ¿cuáles serían esas esas esos motivos que los hacen no meterse de lleno con las tecnologías? y yo creo que a partir si ya se aplicó ese instrumento que también me parece este muy muy acertado lo que dice el doctor saber de esto que que de este instrumento que tú estás aplicando que no lo vimos pero bueno ver esta parte de que no haya sesgos en la formulación de las preguntas pero si es un buen instrumento y se aplicó bien diseñado con un objetivo claro diferente al de toda tu propuesta tendría que ser ese el insumo para generar tu estructura temática de ese curso ¿no? este a partir de lo que resulta de las necesidades de lo que de lo que ellos respondieron de cuáles son esas causas entonces tendría que solventar tu propuesta tu acción formativa ¿sí? a ese instrumento a la respuesta de ese de ese instrumento también otra cuestión y hay por ahí hay un curso que hizo justo la CUAE de un diplomado que se llama este trayectorias docentes personalizadas tuve el gran placer de trabajar allí con la doctora este Conchita Barrón este y es muy encaminado no a la cuestión de las tecnologías ¿eh? sino eran ejes que iban desde cultura digital el eje epistemológico el eje de la comunicación o sea ya con esta mirada de revisar estas estructuras mentales en donde haya cambios realmente sustanciales que sean los que permitan esa apertura a las tecnologías ¿no? este ahí podrías echarle un ojo ¿no? para ver cómo se estructuró y las brechas digitales ¿sí? hablas también de esto de las brechas digitales pues yo creo que incluso también podría ser otra arista importante porque hay autores incluso que ya cuestionan si realmente hay esta separación entre los nativos digitales y los nosotros los inmigrantes ¿no? se cuestiona en cuanto a que pues igual no es por ahí o sea no es la cuestión única de que unos nacieron con las con las tecnologías y nosotros las vimos llegar ¿no? los que no somos tan jóvenes este y entonces cuestionan que realmente eso sea un motivo real como para que los más adultos este no quieran allegarse de estas innovaciones a sus ejercicios este profesionales en cualquier ámbito ¿no? pues más más aparte los pues más con más foco en los docentes y bueno este creo que serían todas mis aportaciones este Yaret si realmente ya tienes muchos avances yo creo que nada más era cuestión de ajustar algunas cuestiones pero este veo una buena estructura un buen desarrollo nada más con afinar algunos puntos felicidades muchísimas gracias doctora gracias por sus observaciones muchas gracias a ambos por sus comentarios y vamos a pasar con nuestra última estudiante María Guadalupe González Ramírez también de segundo semestre y que nos va a presentar su trabajo que se titula regreso a la presencialidad después de la pandemia en la UAM y adelante por favor María hola buenas tardes ya ven mi pantalla ya perfecto bueno como ya les dijeron yo soy Guadalupe González soy estudiante segundo semestre y les voy a presentar mis avances del trabajo titulado regreso a la presencialidad después de la pandemia en la UAM entonces vamos a empezar a platicar un poquito de los antecedentes mis compañeras ya hablaron sobre eso sobre los cambios que provocó la pandemia derivada del COVID-19 en la forma en que se impartían las clases en este caso en específico en la UAM y nosotros teníamos clases presenciales todas a nivel licenciatura solo vamos a estarnos enfocando a nivel licenciatura y tuvimos que pasar a clases a distancia sin tener una preparación previa para ellos ni el alumnado ni el personal docente estaba lista para ese cambio pero tuvimos que hacerlo incluso esto trajo consigo que se tuvieran que hacer algunos cambios en los lineamientos de la universidad para poder implementar estas clases a distancia entonces entonces qué es la UAM la UAM es la universidad autónoma metropolitana al momento cuenta con cinco unidades de esas cinco unidades nosotros seleccionamos la UAM Iztapalapa que conocemos como UAMI y nos vamos a enfocar exclusivamente en la división de ciencias sociales y humanidades de la UAMI que tiene con licenciaturas como dije todas pensadas para ser impartidas de manera presencial entonces ahí ustedes tienen un pequeño esquema de cómo está dividido el organigrama de las autoridades dentro de la UAMI tenemos una rectora de unidad hay tres divisiones académicas en la cual hay un director en cada división un área de secretaría académica cuatro jefes de departamento y coordinadores de licenciatura en sociales tenemos 11 coordinaciones de licenciatura María no veo se quedó en la primera diapositiva no cambio si la tengo así la pueden ver ok entonces la voy a estar manejando así no en la presentación para que puedan ver les decía entonces ustedes están viendo ahora si el organigrama que les platicaba hemos decidido que sea la división de ciencias sociales y humanidades porque es la que tiene un mayor número de alumnos en total tiene hasta este momento 6337 alumnos que representa al 46.1% de la población total de licenciatura de la UAMI Tapalapa los objetivos tenemos un objetivo general que tiene como meta analizar cuáles son las acciones necesarias para recuperar los conocimientos que adquirieron las y los docentes de licenciatura de la división de ciencias sociales y humanidades de la UAMI durante la impartición de clases a distancia durante la pandemia con la finalidad de incluirlos en la impartición de clases a distancia en este punto en este momento la UAMI Tapalapa ya se dio cuenta que necesita modificar planes de estudio está trabajando en la parte administrativa que eso conlleva pero desde mi perspectiva para que funcione esto y se puedan incluir las clases a distancia de una manera adecuada hay que trabajar un poquito más en capacitar a las personas que vamos a estar ahí los objetivos particulares identificar las habilidades tecnológicas desarrolladas por los docentes que no habían impartido clases a distancia antes de la pandemia el segundo es conocer las limitaciones que experimentaron las y los docentes así como el alumnado de la división de ciencias sociales para poder concluir de manera satisfactoria sus clases en línea y por último capacitar a la comunidad de la división de ciencias sociales y humanidades para implementar la educación a distancia mediante cursos de capacitación sobre el uso de las TIC y el desarrollo de habilidades para impartir y atender a clases a distancia en este punto creo conveniente remarcar que cuando hablamos de comunidad estamos contemplando a más partes tanto personal docente como alumnado porque ambas partes tienen que saber utilizar las herramientas tecnológicas pero también hay otro factor que tiene que ver más con las habilidades y con la forma en cómo nosotros aprendemos y es por ello que parte del sustento teórico tiene que ver en primero con el aprendizaje con toda la interacción que tenemos que llegar para poder apropiarnos de conocimientos para realmente tener un aprendizaje el número dos con las dinámicas que son toda la serie de actividades que van a ir encaminadas a que logremos nuestros objetivos y por último las actitudes aquí es donde sale mi yo psicólogo social en las actitudes nosotros no podemos medir una acción porque la acción es inmediata no se puede prevenir hasta que sucede pero sí podemos medir las actitudes las actitudes son como la ideología y la percepción que nosotros tenemos y que nos van a llevar a actuar de una determinada manera ante una cosa que se conoce como el objeto actitudinal en este caso nuestro objeto actitudinal serían las clases a distancia las actitudes están dividas en tres componentes el componente cognitivo perdón que son la ideología que nosotros tenemos en relación al objeto actitudinal podemos decir un poquito como los prejuicios que tenemos que pensamos el componente afectivo que es cómo nos sentimos con respecto a nuestro componente a nuestro objeto actitudinal o sea si lo vemos bien si lo vemos mal si me siento cómodo si me frustra qué siento en relación a eso y el componente conductual que es a partir de las otras dos de cómo lo percibo cómo lo siento cómo me voy a relacionar con él es por ello que consideramos importante porque a partir de qué nos provocaron las clases a distancia qué tan cómodos cómodas nos sentimos en ella es cómo vamos a actuar con respecto a una impartición a una impartición ya propiamente que se va a mantener espero de aquí al futuro en la parte metodológica primero vamos a revisar bibliografía que ya tenemos un avance en eso para después seleccionar una muestra aleatoria representativa tanto de docentes como del alumnado y poder aplicar nuestros instrumentos y trabajar con ellos la creación y aplicación de los instrumentos para recopilar los datos que necesitamos y estos datos que vamos a hacer con instrumentos que van a ser cualitativos los vamos a completar con entrevistas que serían cuantitativas con las autoridades de la división de ciencias sociales y humanidades específicamente con el director de la división y con la secretaria académica de la división para ver desde su perspectiva cuáles fueron las quejas comunes cuáles fueron las quejas frecuentes cómo lo vivieron ellos como autoridades para ver qué podemos mejorar y qué podemos rescatar en este momento nos encontramos diseñando una intervención en una de nuestras UCAS entonces derivado de la capacidad que tenemos porque ya en algunas UCAS realizamos unos primeros diagnósticos que no me gusta considerar como diagnósticos porque a mi parecer fueron muy cortitos y quizá no no sean necesarios porque no hubo un pilotaje pero que nos dan una idea de hacia dónde vamos que nos permite identificar que tanto los docentes como el alumnado tuvieron algunas complicaciones para poder llevar a cabo sus clases a distancia entonces necesitamos cursos de capacitación para poderles dar las herramientas o generar en ellos también las habilidades para que se logre estamos pensando en que sean cortos que tienen que ser implementados en las primeras semanas de los trimestres donde la carga de trabajo no es tan pesada y que las sesiones tendrían que ser seis sesiones de tres horas cada una no pueden ser obligatorias tienen que ser voluntarias para que realmente funcione donde va a haber una evaluación inicial y una evaluación final para poder saber si realmente funcionó como nosotros queríamos tenemos el presupuesto que como ustedes lo pueden ver está considerando algunas cosas básicas gran parte de lo que se tiene que utilizar para el presupuesto por ejemplo una sala de cómputo estamos pensando en que se pueda negociar el préstamo de las instalaciones que ya tiene la WAM para poder hacer uso de ellas y que también sea cómodo y que las personas que acepten participar en nuestra intervención no tengan que trasladarse y no les genere un gasto adicional ni una pérdida de tiempo en el tiempo de traslado entonces este es un cronograma propuesto que está considerándose a partir de julio perdón dice 2022 debería decir 2023 2024 para empezar a considerarse a partir de este mes y terminando en el siguiente año donde se está centrando más en la parte de la aplicación de esta intervención esperando entonces al final poder tener conclusiones satisfactorias que ayuden a que la WAM pueda recuperar los conocimientos para que realmente pueda generar los planes de estudio necesarios con las herramientas necesarias que den soporte a esta parte además también se piensa que una vez que podamos lograr nuestro objetivo de tener esta parte pues un poquito más desarrollada donde los alumnos y el personal docente puedan impartir sus clases a distancia podríamos pensar después quizá para el doctorado en una siguiente fase donde veamos cómo podemos enriquecerlo entre las diferentes áreas que hay en la WAM por ejemplo hay un área de cómputo que nos serviría para crear las aulas virtuales pero además también como los contenidos van a estar diseñados para aulas virtuales pueden intercambiarse entre otros docentes entonces creo que estoy sobre el tiempo lo voy a dejar aquí y de mi parte sería todo escucho atenta sus comentarios gracias muchas gracias Guadalupe entonces pasamos igual con el doctor Gerardo y posteriormente con la doctora Lili adelante doctor gracias pues felicidades Guadalupe me parece en este caso creo que a pesar de que hay un componente de intervención importante la parte de investigación tiene mucho mayor peso que en otro que en los otros tres proyectos entonces ahí sí eso eso me parece o bueno si estoy en lo correcto habría que ponerle darle un justo papel ¿por qué? porque de los tres objetivos que nos presentas me parece que los dos primeros forman parte de este diagnóstico que es identificar uno qué pasó después de la pandemia en términos del uso de tecnologías de profesores y profesoras y dos qué limitaciones hay para qué limitaciones hubo y sigue habiendo para concluir las clases en términos de uso digital ahora estos dos primeros objetivos con los instrumentos de investigación que eso lo toco en un ratito me parece que lo tienes bien clarito ahí te recomendaría que en particular el segundo al explorar las limitaciones para concluir las clases diseñes como todo un ya no sé si es cualitativo cuantitativo o los dos diseñes como una operacionalización o un conjunto de temas muy claritos para entender qué factores tener las dimensiones de todo este fenómeno de limitaciones para concluir clases factores del aula lo que ocurrió dentro de las clases factores institucionales que son propios de la dinámica de la guam de la guamista plapa factores individuales con lo que exponías del marco de observación de actitudes me parece que está clarísimo ahí tú tienes dentro de los factores individuales ya tienes subdimensiones muy claritas que tienen que ver con lo cognitivo lo afectivo y lo conductual pero también factores sociales o sea que se enfrentaron todas las personas durante la pandemia y después de la pandemia que se siguen enfrentando que actúan como factores obstáculos que les impiden continuar con sus clases sean en línea o presenciales ya con eso tendrías como una investigación muy buena para dar el siguiente paso que es el siguiente objetivo que es como la finalidad de tu investigación capacitar ¿no? tener como muy clarito cuáles son los elementos los ejes que hay que fortalecer como todas estas casi casi las oportunidades que se tiene para aprovechar mejor la estructura de la UAM y tener un uso adecuado de herramientas digitales entonces ahí nada más si te sirve separar estos dos uno tiene que ver con objetivos propiamente de una investigación para entender qué ocurrió durante la pandemia un poco después de la pandemia y otro sería la finalidad de tu trabajo separo finalidad de objetivo con una con una intención Catalina Weiderman una investigadora argentina explica en algunos de sus textos que es muy común que a veces nos confundamos en términos operativos nos ayuda a distinguir entre un objetivo que siempre tiene este componente cognitivo quiero conocer algo y una finalidad de mi trabajo mi trabajo voy a conocer para hacer una capacitación entonces eso a veces puede ayudar a ordenar por eso digo finalidad y objetivo sería útil separarlo ahora con lo de la muestra aquí es donde me quedó la duda ya sé que no no puedes contestar pero como para pensarlo muestra aleatoria representativa de docentes y alumnos si es un instrumento cualitativo aquí habría que ver cómo juega la representatividad en una perspectiva cualitativa lo representativo no es necesariamente probabilístico en términos de cómo se diseña una muestra cuantitativa vale si es un instrumento cuantitativo pues claro es una muestra aleatoria representativa y ahí es donde como que no me quedó muy claro si vas a hacer un instrumento cuantitativo para el cual quieres una muestra aleatoria todo tiene todo el sentido del mundo y después a partir de los datos de ese instrumento cualitativo o a la par de ese instrumento cuantitativo perdón vas a hacer un instrumento cualitativo que te permita profundizar un poco más en otros aspectos del fenómeno si es la parte cualitativa ahí también hay una selección muestral normalmente se importan a veces los lenguajes entonces se habla de muestra se habla de selección pero no se elige igual sino que tú puedes elegir dentro de toda una panoplia de opciones desde ubicar tipos teóricos de qué es lo que necesitas y entonces tus entrevistas van a ser orientadas a esto ya no es la cantidad de personas o representatividad en términos probabilísticos sino va a ser necesito tener ilustrar cuántas personas con cierto tipo de perfil que tuvieron dificultades y siguieron en clases bueno cuántas no personas que tuvieron dificultades y siguieron en clases personas que tuvieron dificultades y no siguieron personas que no tuvieron dificultades y siguieron en clases personas que no tuvieron y no siguieron en clases digo estoy ahorita dando clasificaciones teóricas porque son eso son dicotomías teóricas que te ayudan a orientar a quienes podrías entrevistar vale esto para verlo de la muestra cualitativa o la selección cualitativa nada más habría que tener esa precaución lo cualitativo no se trabaja igual que lo cuantitativo y en este sentido si bien lo adelantas un poco en los primeros objetivos ahí habría que pensar un poquito más en qué vas a hacer con los dos instrumentos o con el instrumento de investigación porque si bien nos pretendaste un marco muy muy sólido de cómo vas a llevar a cabo el trabajo faltaría ahondar en el diseño del instrumento a qué me refiero si va a ser un cuestionario como todas estas dimensiones las que plantees planteaste la observación de actitudes por lo menos con qué preguntas qué tipo de indicadores vas a ocupar para observar eso si es un instrumento cualitativo lo mismo cómo vas a observar a partir de una entrevista menos estructurada una entrevista a profundidad unos relatos narrativas cómo vas a investigar temas transversales de lo que te interesa observar si es una entrevista semiestructurada cómo esa entrevista semiestructurada va a estar orientadas por temas y por preguntas alrededor de lo que te interesa observar vale y por último con lo que decías de la intervención del principio del trimestre la UAM ahí sí creo que esto lo tienes más claro en tu documento pero sí me parece un acierto que consideres el diseño de esta intervención dadas las características de la UAM porque sé que el trabajo que se carga hacia el final del trimestre es pesadísimo y entonces no vas a tener una respuesta adecuada para obtener lo que necesitas ahora también toma en cuenta que eso te va a generar como un grado de reactividad porque si tú le preguntas a las personas que también les va si utilizan habilidades y todo esto al principio que si les preguntas sobre su historia durante la pandemia al principio del del trimestre dadas las condiciones que están experimentando en ese momento quizás tengan como una mayor aceptación de ay sí me fue muy bien digo estoy soltando cosas al aire considerando que en el momento el momento en el que vayas a realizar esta intervención también va a tener consecuencias en la manera como en los resultados de tu intervención mismo nada más sería eso gracias doctor doctora Leticia por ahí vi que tenías problemas con internet no sé si ya se solucionaron si estás por ahí gracias si estoy aquí pero apenas me integré hay un aguacero tremendo acá pido disculpas y este afortunadamente ahorita llegó otra vez la luz y no pude escuchar la exposición completa este María pero si me permiten de lo que de lo que logré escuchar este me parece muy acertado que consideren que consideres eh obtener esa información y ahí tendría que ser ya no no escuché también que comentó el doctor pero eh un instrumento muy bien muy bien eh diseñado muy bien estructurado con categorías eh muy muy bien definidas este en cuanto en cuanto a esta parte de conocer cuáles y a mí me parece relevante porque a veces se hacen estas intervenciones sin considerar esta parte este eh cognoscitiva emocional humana ¿no? de quienes de quienes van a van a estar este como parte de esta población eh que va a ser beneficiada con el proyecto eh considerar eh la parte de eh cuáles fueron las limitaciones qué capacidades partir además de esas capacidades que obtuvieron que adquirieron y que a lo mejor incluso ni siquiera los mismos docentes eh se han detenido o han visto ¿no? que tienen estas estas que lograron estas capacidades a partir de de pues de la pandemia ¿no? después de la pandemia me parece también importante que si bien estas capacidades tecnológicas se pudieron adquirir que otras también de otro orden fuera de lo normal o de la enseñanza normal se posibilitaron a partir de de esta crisis ¿no? que nos sucedió a nivel mundial aparte de las habilidades tecnológicas indagar en cuanto a que otras habilidades los docentes consideran que surgieron a partir de ello y pudiera ser incluso la creatividad la flexibilidad no sé y sí vi que bueno veo esta parte del sustento teórico que también me parece pertinente en cuanto realizar a partir de el aspecto actitudinal que mencionas que sería la educación no sé ahí sí no sé si va a ser educación virtual ¿no? totalmente a través de una plataforma si va a ser educación en línea que es lo que estamos teniendo ahorita que es una comunicación en línea en ese sentido sería educación este porque hablan de educación a distancia y creo que ya es importante que se haga esta decantación y que no se utilicen este educación virtual en línea a distancia ¿no? como sinónimos porque sí hay diferencias entonces qué van qué van a reproducir después de la pandemia y de la integración de las tecnologías para enfrentar esta crisis que nos sucedió que nos pegó a todos y bueno veo que van a ser el instrumento y y bueno este pues bueno yo creo que los ínsimos importantes serían a partir de estos puntos que yo te 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 comparto ¿no? para este a partir de ello también me parece muy muy interesante que además consideren este la entrevista con los directivos ¿no? que es otra mirada que a veces los docentes se comunican o comunican otras cosas con estas autoridades entonces la articulación de todos de todas estas respuestas yo creo que si realmente las toman estructuran bien el instrumento y realizan un buen análisis de los resultados a partir de ello la propuesta podría ser este pues muy garantizar ¿no? el éxito y la calidad en tu institución la calidad educativa en ese sentido en esta nueva en esta nueva proyección de integrar la educación a distancia en la UAM sería todo no sé si están ahí sí muchas gracias ok muchas gracias gracias a ustedes por sus comentarios espero que todos los estudiantes hayan tomado sus notas muy muy pertinentes gracias por por su su reflexión por el análisis doctores y pues bueno vamos a ir ya cerrando esta mesa agradecemos la presentación de nuestras cuatro estudiantes así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes que van a ser retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras les reitero nuestro agradecimiento muy buenas tardes otro modo de ser humano y libre otro modo de ser muchas gracias